amigos nos encontramos en un evento muy bonito que se está llevando a cabo en cancún es el evento de los difuntos del día de muertos aquí en las zonas se le conoce como panal pishan acompáñenme para que se las muestre gracias amigos comenzamos vamos a seguir caminando por esta parte es un gran pasillo todo esto hay mucha gente que viene a convivir vienen a ver los altares de muertos que tienen representados aquí varias instituciones del gobierno y varios colegios me voy a ir acercando a los diferentes stands para que ustedes puedan apreciar todo lo hermoso toda la fiesta que se vive aquí porque quiero decirles que el día de difuntos para la península yucatán es una fiesta de bienvenida para nuestros difuntos que vienen a visitarnos gracias amigos vamos a continuar por esta área y los muestro aquí esta señorita que está con otro muchacho de caracterizados de catrina y tomándose fotos aquí con la gente voy a cambiar entre estas partes y no quiero importunar a nadie que hay gente que no le gusta que se le grabe pero bueno vamos a continuar combinando por aquí amigos gracias por acompañarme nos encontramos en el malecón tajamar en la ciudad de cancún este malecón se encuentra ubicado sobre la avenida bonampak enfrente de la plaza malecón américa tiene un acceso muy grande muy amplio donde ustedes pueden venir a presionar toda esta belleza de fiesta que se está llevando a cabo aquí les repito este es el pan al pichán una fiesta de parecida a las fieles difuntos en el resto del país por lo que en la península de yucatán se le conoce con este nombre vamos a continuar por aquí y les sigo mostrando todos los stands todo este recorrido tan bonito que están haciendo toda la gente en familia conviviendo de verdad me da mucho gusto dar a conocer este tipo de eventos que el gobierno aquí de cancún los haga para beneficio tanto de los comerciantes locales como de la gente que viene a hacer sus compras viene a visitar viene a pasar un rato agradable en familia y también estoy viendo que hay mucho turista puede estar mucha gente que en los hoteles seguramente les habrán informado de este evento y se desplazaron para acá para ver cómo se desarrollan todas estas tradiciones mexicanas vamos a continuar por estar amigos gracias por acompañarme seguimos caminando por estas partes y podemos apreciar todos los stands donde nos ofrecen diferentes productos diferentes manualidades artesanías para que les podamos comprar a esta gente les repito es gente local son comerciantes de la zona y les pido que cuando vengan a este tipo de eventos vamos a comprarle sus cosas vamos a activar el comercio de aquí de la región gracias amigos como pueden ustedes apreciar hay mucha gente comprando voy a seguir caminando por aquí puedan ustedes ver todo lo que nos ofrecen en este evento les repito es el evento al canal pishan y me encuentro en malicón tajamar y les digo que está y siendo una tradición ya de la península yucatán que nos dice que cada primero y dos de noviembre son los fechas de día de muertos se ora por la salvación de las almas de quienes ya murieron aquí podemos apreciar a unos jovencitos caracterizados de catrinas y el muchacho de negro que está ahí también muy amablemente se dejan tomar la foto con la gente y en este stand ustedes pueden ver está aquí una catrina sentada en una silla de ruedas y vemos de diferentes estados de la república caracterizados también vemos el estado de tabasco el estado de oaxaca de yucatán de veracruz se le rinde culto a la muerte estos días de fieles difuntos de jan al pishan se hacen los altares como el que estamos viendo aquí que es del desarrollo integral de la familia del gobierno de cancún y aquí están la gente que nos representa platique ese momento con ellos y nos comentan que van a estar tres días aquí mostrando todo lo que para toda la gente no están mostrando todo lo que pueden ofrecer en los altares aquí ya continuamos el recorrido y vemos a la pareja de patrino de estado de chiapas de verdad me da mucho orgullo que esto pasa aquí en cancún que nos enseñen y que enseñemos al mundo todas nuestras tradiciones mexicanas sigo caminando por aquí está muy concurrido el evento como pueden ustedes ver mucha gente circulando aquí con familia con los niños sus esposos la novia están caminando por acá y aquí vemos el estado de yucatán representado aquí con esas dos catrinas muy caracterizados con su ritila catrina y el señor que tiene un lado así del catrín también caracterizado de con el traje típico del estado de yucatán me llamó la atención este este altar de muertos que es el de la policía municipal de aquí de cancún está aquí el señor policía y la catrina y en el fondo está el altar con fotos me comentan de policías muertos en honor a ellos hacen este altar bueno qué bien que qué bien por la policía que hagan este tipo de de altares y vamos a caminar por acá y me llama la atención este que tiene un ataúd la verdad muy original este altar toda la gente viene y se asoma y yo también pues vine y me asomé pensando que hay alguien ahí pero fíjense que hay un espejo ahí no lo pude grabar bien pero hay un espejo aquí en la parte de adentro donde se asoma uno y pues te ves te ves tú mismo vamos a continuar por aquí amigos me llamó la atención este stand donde estaban invitando a hacer compras estas señoritas que están aquí compras porque dicen ellos que le ayudan a los niños de las mujeres que están en la cárcel niños que a los tres años de edad tienen que separarse de sus madres y esta fundación les ayuda a todos estos niños y a las madres que no pueden tener a sus hijos en la cárcel y estaban pidiendo a la gente que compraran lo que fuera pero que compraran para ayudarles a a juntar un dinero supongo para seguir pues ayudando a esta gente no que están por desgracia en la cárcel ya sigo caminando por aquí y estamos en el stand de oaxaca una asociación de oaxaqueños unidos que está aquí en cancún quiero recordarles que cancún está formado por mucha gente que vienen de todo el país a trabajar aquí y del extranjero en algún momento venimos trabajamos y ya nos quedamos aquí a radicar vamos a continuar por aquí amigos y les muestro ese altar tan bonito que me dicen que lo hicieron los niños aquí en cancún está en la región 233 me decía que es en honor a lleva el nombre de ramón bravo prieto que se le conoció como elian gusto mexicano es el que descubrió que los tiburones si duermen la famosa cueva de los tiburones dormidos y aparte nosotros dentro de la escuela tenemos el área de aprendizaje de la USAER que trabajamos con la diversidad tenemos alumnos con discapacidad con trastornos y este es un proyecto cultural de mis alumnos no lo ven acá porque están chiquitos y ya no 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 lo puedes pero ajá este es un proyecto que hicieron sus alumnos de que año son trabajamos desde primero a sexto año con los padres de familia este es el opening de nuestro proyecto este es un altar típicamente de la red de la del estado de yucatán de la península nuestra península se divide en tres estados que es Quintana Roo Campeche y yucatán muy bien pero esto es típico de yucatán que significa la cruz con el vestido que está ahí pues es que se supone que era para lo de los niños ok y eso se le llama filigrana lo que lleva a la cruz bien ¿es usted maestra? si soy la maestra del área de aprendizaje muchas gracias maestra si gusta venir a las 7 de mañana van a estar mis alumnos que son los expertos ¿es 7 de la noche? si digo de la mañana muy temprano no no y aparte a las 5 creo que abren acá pero mis alumnos van a estar a las 7 7 de mañana de la noche ok ¿cómo se llama el evento que están haciendo aquí? ¿cuál es el nombre del evento? este el de Hanal Picham Hanal Picham ¿qué significa Hanal Picham? comida de ánimas comida para las ánimas que viene siendo la tradición de la cultura maya si es parte de la cultura maya y este por ejemplo es un pip que es la comida tradicional que se hace que es como un tamal pero se entierra bien y los dulces los dulces tradicionales exacto la calabaza en dulce que son típicos de Yucatán y vemos a Ramón Bravo Prieto representado con las ponchas marinas ah ok ok y veo que tienen aquí un incienso un incienso si y este siempre lo tienen que poner y la cruz también si porque se supone que el caminito es para que lleguen las ánimas maestra le agradezco de nada de nada de nada buenas noches gracias amigos que tal nos encontramos en un stand del colegio de bachilleres que representa como esta maestro buenas noches que tal buenas noches cual es su nombre perdón Jesús Armando Cahuit Roselmo que tal mucho gusto eh maestro fíjese que estamos haciendo un recorrido aquí y vemos que esto representa el colegio de bachilleres pero es a los tres colegios o cuantos colegios representan son tres colegios de hecho son los colegios de bachilleres de la zona norte en este caso son el colegio de bachilleres plantel Cancún 1 plantel Cancún 2 y plantel Cancún 4 muy bien y que representan aquí maestro esas fotos que están ahí que significa eh nos apegamos a lo más tradicional en este caso el Canal Tichán ok es el eh eh la península yucateca claro como puede observar son tres niveles si donde la parte superior representa el cielo la del medio a la tierra y la de abajo al inframundo la cruz verde representa la ceiba que era el árbol sagrado de los mayas todo tiene un significado podemos también verla la cruz de sal llena de pétalos que es el camino para que puedan llegar a cada uno de los niveles donde les espera una comida el agua para purificarse junto con la sal los dulces en fin todo lo más representativo de Canel Pichán como debe ser en el aspecto tradicional gracias maestro me dice usted que representa el Canel Pichán es parecida a la fiesta de los fieles difuntos del resto de la república mexicana sabemos que cada estado tiene sus tradiciones en este caso el Canel Pichán tal cual que significa comida de muertos es lo que nos representa a nosotros para estas fechas maestro yo le agradezco la entrevista de verdad me da mucho gusto y me da mucho orgullo porque mi hija está en el colegio de bachilleros 1 bueno yo le agradezco esto va a ir para el canal de youtube de Jesús Caribe de viajes correcto y muchas gracias a ustedes excelente maestro después de platicar muy amablemente con la maestra del altar que vimos hace rato y con el profesor que muy amablemente nos dio la entrevista aquí del colegio de bachilleros vamos a seguir caminando por acá me da mucho gusto de verdad que la gente que está aquí sea tan accesible nos regalen unas palabras y de verdad muchas gracias a toda esta gente que nos apoyó en estas entrevistas y les sigo mostrando amigos esta es una representación de supongo que de Mérida por la por la calandria que está aquí así se le llama esta carreta que es jalada por unos caballos que es muy representativa de del estado de Yucatán principalmente de Mérida me dicen que ahora ya las calandrias ya no las jalan los caballos ahora son eléctricas por la cuestión esta de defensa de los animales vamos a seguir por esta área y les sigo mostrando de verdad toda la tradición me siento tan orgulloso de pertenecer a esta zona de haber llegado a vivir en algún momento a Cancún y ya formar raíces sentirme parte ya de las tradiciones de esta zona y es importante que se las inculquemos a nuestros hijos que les digamos de todo de que se trata todo esto que sigan las tradiciones que no muera estas tradiciones tan bonitas que tiene México seguimos caminando por aquí y nos encontramos este stand muy representativo de la comunidad gay del estado de Quintana Roo muy colorido muy bonito con muchas fotografías estos posters que tienen a los costados y vamos a preguntarle aquí a buen Hugo que representa este stand a ver que nos puede explicar sobre esto muchas gracias amigos es importante que le den like a nuestros videos si les gusta continuamos sigo caminando por aquí amigos y desgraciadamente por cuestiones de copyright tengo que quitarle el sonido en algunos tramos del video porque el sonido ambiente tiene mucha música muy fuerte y nos pueden penalizar el video no lo pueden suspender esta área precisamente es de los compañeros bomberos me hubiera gustado platicar con ellos pero desgraciadamente la música es muy fuerte bueno voy a continuar por aquí les muestro este panteón que hicieron aquí muy caracterizado con tumbas y todo y la entrada mis felicitaciones a la gente que hicieron toda esa logística que organizaron todo esto porque está muy bien muy bien organizado muy bonito uno caminar libremente comprar lo que uno quiera uno comprar desde artesanías desde comida bebidas cualquier cosa la podemos encontrar aquí y a precios accesibles veo también que andan turistas por estas partes y de verdad me da mucho gusto que estos eventos se lleven a cabo aquí en Canco miren estos letreros tan originales que estamos viendo acá qué bonitos no qué originales es lo que les digo amigos es gente de comercio local y vamos a apoyarlos vamos a comprarles sus cosas cuando los vean ustedes en la calle vendiendo o en los comercios ahora permítanme mostrarles un teatro al aire libre es un teatro guiñol muy bonito muy característico de estos eventos que hace el DIF y me trajo muchos recuerdos amigos miren los niños están muy atentos a lo que están diciendo los muñecos del frente en el escenario qué padre vamos a seguir por esta área amigos y les agradezco todo el recorrido que hicieron conmigo y si tienen alguna duda algún comentario no duden en hacerlo aquí en la en el video y si les gustó denle like compartan se despide como siempre su amigo Jesús Caribe hasta la próxima amigos